Pleno ordinario de rutina el que se vivía anoche en el Ayuntamiento criptanense. Tras las aprobaciones por unanimidad o por mayoría de varios puntos dentro de la parte resolutiva, la atención se centró en la presentación de dos mociones dentro de la parte de control. La primera la presentó el grupo Izquierda Unida Ganemos, reivindicando dotar de mayor transparencia el proceso de selección pública de personal, apostando por la aprobación conjunta de unas bases por parte de la Junta Local de Gobierno, la selección del concurso oposición como sistema para optar al puesto, la rotación del funcionariado en los procesos de selección, o la creación de una comisión de seguimiento del proceso selectivo. Fue precisamente este punto el que mayor discrepancias creó, ya que mientras para PP y UPD esto contravenía la ley por querer integrar a políticos en dicha comisión, para PSOE e IU Ganemos esto solo velaba por la transparencia total en el proceso. Se creará una comisión de seguimiento para todos los procesos de contratación y elaboración de postres de empleo, que participará como organismo paralelo a los órganos de selección, con voz pero sin voto, formada por un representante de cada grupo político acompañado, si se estima oportuno, de un técnico de alunqueamiento, preferiblemente escogido por el propio comité de empresa, cuya labor sea la de fiscalizar y garantizar la legalidad de los diferentes procesos. La ley, en esto yo creo que es taxativa, en esto creo que es clara, el propio Estatuto Básico del Empleado Público que usted ha hecho mención en su moción, lo dice de forma taxativa, los representantes políticos no pueden formar parte de ningún tribunal calificador, de ningún tribunal opositor, no podemos aprobar ninguna comisión de seguimiento donde estemos los representantes políticos. Tenemos que estar informados constantemente, porque estar informados nosotros es estar informada la ciudadanía y en ese sentido la transparencia sería máxima, ojo, sin ingerir en el trabajo de los funcionarios. Por otro lado, estamos absolutamente seguros de que no se ingiere nada en absoluto ahora mismo el trabajo de los funcionarios. O sea, no participa ningún político, desde que aprobamos las bases en una Junta de Gobierno hasta que aparezca esa lista, estamos seguros de que ningún político habla con los funcionarios, resuelve dudas, resuelve problemas, eso no es ingerir, pero ningún político participa. Que me digan que esta moción es para tener mayor transparencia, pues la verdad, no entiendo dónde puede estar la transparencia, porque ya se informa de todo, se prueban las bases que se salen consensuadas. En la Junta de Gobierno local estamos los cuatro grupos políticos, con lo cual cualquier información que necesitan se puede facilitar. Una cosa es transparencia, y yo estoy a favor de la transparencia, y que se sepa. Por eso he querido que se traiga esta moción aquí. Pero otra cosa es el control. Y querer controlar lo que ya hacen bien los funcionarios de este ayuntamiento, no voy a entrar en calificativos, simple y llanamente no estoy de acuerdo. Por otro lado, la segunda moción, presentada de manera institucional, trataba de instar al Gobierno regional a dar una solución definitiva a la construcción de una residencia para enfermos mentales en Alcázar de San Juan, tal y como reivindica la Asociación Luz de la Mancha. Una moción que fue aprobada por los votos favorables de PP, UPyD e IU Ganemos, y que contó con la abstención de los socialistas, quienes la tildaban de oportunista, cuando anteriormente los populares la habían echado atrás al encontrarse al frente de la Junta. Nuestro voto va a ser positivo y ahora, y resaltar que nos alegra que esta moción venga con el consenso y con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, porque este problema requiere el apoyo y trabajo de todos. Firmamos punto por punto cada una de las palabras que Luz de la Mancha ha hecho llegar al ayuntamiento. Es una lástima que las asociaciones no puedan llegar a los plenos sus reivindicaciones y sus mociones. Desearíamos que no fuera así. Pero desde luego apoyamos la labor de Luz de la Mancha. Esto formaba parte del plan estratégico en salud mental 2015-2017, que me imagino que lo conoce, que era completar la red de salud mental poniendo en marcha unos dispositivos, uno ya se consiguió, que era la unidad de hospitalización breve en el área Mancha Centro, y otro de los puntos era abrir tres residencias comunitarias, una de las cuales estaba situada en Alcázar de San Juan. Yo creo que está bien revisar los planes estratégicos e intentar que se cumplan, porque para eso se hacen. Sí que se trata de una moción oportunista, porque cuando hace dos años ustedes no creían en esto, ahora resulta que la moción que ustedes presentan y que ustedes votan a favor, dice algo muy gracioso que dice manifestar nuestro total apoyo a la lucha y reivindicaciones de esta asociación Luz de la Mancha, que esta asociación Luz de la Mancha viene realizando de forma ejemplar en los últimos años, cuando ustedes hace dos años consideraron que la misma moción era de carácter oportunista. Nos abstenemos. En lo que podamos colaborar desde este ayuntamiento, incluso en lo económico, porque afecta a mucha gente de Campo de Cristana con el gobierno regional, para que sea una realidad, ahí estará el ayuntamiento de Campo de Cristana, mientras que este equipo de gobierno esté presidido por mí. La sesión plenaria íntegra podrán seguirla esta tarde a partir de las 4 en Mancha Centro Televisión y el próximo domingo desde las 10 y media de la mañana. Igualmente y en los próximos días podrán tenerla disponible en la web municipal.